Amazon Prime nos sorprende con algo bastante bueno, ya que se acaba de anunciar que la serie de Fallout, pues, se estrenará un día antes de lo planeado. Así es, el día de hoy, 10 de abril, ya podemos ver la serie por completo. Eso sí, si son de México, tendremos que esperar hasta las 7pm. Pero es un precio muy bajo si consideramos que lo tenemos un día antes. Además de que mucha gente está mencionando que el éxito de esta serie está prácticamente asegurado. Y que ya empezaron otra vez con la producción de la segunda temporada. Así es, adelantándose con ese éxito y diciendo, vamos a preparar de una vez la segunda. Pues, vale la pena ver. ¡Son grandiosos! Se anuncia una nueva colaboración con Marvel y Coca-Cola. Así es, se acaba de anunciar una colaboración con Marvel y Coca-Cola. Pero esta vez con las latas y obviamente con las botellas de Coca-Cola. La intención es tener diferentes diseños, ahora sí con diferentes superhéroes de Marvel. Con los cuales puedes escanear el código que tiene prácticamente y que te pueda salir el superhéroe en realidad aumentado. Como tal, la colaboración solamente va a ser para Estados Unidos. Obviamente por las leyes que hay en México de que no podemos tener, pues ahora sí, cosas bonitas en las latas o envolturas para que no pueda atraer la atención de otras personas. Pero eso no ha dejado a los fans buscar desesperadamente estas cajas en Estados Unidos. Ya que sin duda con tantos modelos, sin duda va a ser muy coleccionable este tema. ¿Pero por qué? ¿Tenemos el primer vistazo del otro lado de la luna? Así es, esta nueva película protagonizada por Scarlett Johansson y Sharing Tatum nos hablará del lado oscuro de la NASA. De cierta forma, prácticamente se va a ubicar en la época de la carrera espacial. Donde muchos países estaban compitiendo para llegar a la luna. Y la intención de esta película es que nos habla de un grupo de personas que crearán una película. Todo para dar a entender al público estadounidense que Estados Unidos fue el primero en llegar a la luna. Digo, si lo logran muy bien, si no, estará esta película. La película se ve bastante bien y nos hablará de ese oscuro secreto que tiene Estados Unidos de que realmente se llegó a la luna o no. Tenemos un nuevo vistazo de Borderlands. Así es, esta famosa película que estará basada en el famoso videojuego ya tiene un primer vistazo. De hecho ya liberaron algunos posters y algunos teasers. Y este nuevo vistazo nos muestra aún más el detalle que le están dando a esta película. La cual llega a los cines este próximo 9 de agosto. ¿Jujutsu Kaisen rompe un récord mundial? Pues acaba de dar a conocer de que el anime Jujutsu Kaisen ha roto un récord Guinness. Esto como el anime más popular de hasta el momento. Superando al anterior anime que era Shingeki no Kyoji. El cual había mantenido el puesto desde 2020. Digo, como tal, no soy muy fanático de Jujutsu Kaisen. Pero sin duda consideraría que habría otros animes que merecen ese puesto. Pero cuéntanos si tú eres fanático de Jujutsu Kaisen si te parece la noticia. Nuestro querido Iron Man regresa. Así es, el actor Robert Downey Jr. posiblemente regresaría a Marvel. Muchos tenían la duda de que este actor regresaría luego de que ganara su Oscar como mejor actor de reparto. Pero el actor mencionó que obviamente él nació para el papel. Y obviamente ese papel también lo eligió. Entonces por supuesto estará dispuesto a regresar en cualquier momento. Eso sí, mencionó que Kevin Feige sería un punto vocal para su regreso. Y mencionando que al final de cuentas Kevin Feige es como la casa. Así que siempre gana y obviamente tendremos su regreso. Muy posiblemente para Secret Wars. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Se liberó un nuevo vistazo de lo que va a ser la próxima colaboración con Avatar La Leyenda de Ant y Fortnite. Así es, se liberaron cuáles van a ser las próximas skins que llegarán a jugar. Tal es el caso de Zuko, Katara y Tom. Todo para integrarlas en un posible evento de arte. Como tal, las skins ya las pueden comprar el día de hoy. La secuela de Gladiador podría estar en peligro. Ya que se acaba de mostrar un primer visual promocional de la película. Y con esto han entrado bastantes intrigas. Pues acaba de dar a conocerle como tal la película tiene un presupuesto de 150 millones de dólares. Hasta ahí todo normal. Pero está mencionando que posiblemente este presupuesto tenga su servicio. Tal es el caso de llegar a 310 millones de dólares. Lo cual es bastante. Tío, como tal el caso conforman actores bastante buenos. Considerando que sean Pedro Pascal y Paul Mezcal. Pero justificar 300 millones de dólares sin duda es un trabajo bastante difícil. Y posiblemente la secuela tenga tal vez algún problema en el momento de realizarlo. Y la película de Megalópolis podría estar en riesgo. Así es esta película del famoso director Francis Ford Coppola. Que ha tenido bastante fama en los últimos meses. Ya que se considera un proyecto bastante interesante. Pues el mismo proyecto le está causando problemas. Ya que mucha gente no la quiere distribuir. Esto principalmente porque es un proyecto muy experimental. Y al mismo tiempo no es 100% comercial. Digo, como tal tiene el remontre del director. Pero para muchas distribuidoras les va a costar mucho. Todo para que la puedan adquirir. Y aparte invertir más de 100 millones de dólares solamente en marketing. Pero si me lo preguntan a mí. Yo considero que esta película sí o vale el 100%. Yo creo que sí. Y me. Tenemos un nuevo vistazo a la próxima temporada de Furry Day. Así es esta serie que continúa las aventuras del gremio de Furry Day. Pues ya tenemos por fin las imágenes promocionales. Donde podremos ver que los actores de Monty regresarán. Obviamente en sus respectivos papeles. Y están mencionando que Monty se alegra de regresar a Monty. Solo detrás de los años. Y por supuesto también tenemos los nuevos diseños. Que llevarán ahora los personajes. Digo, no se sale de lo que ya conocemos. Pero es bueno saber que también va a tener una muy buena animación.